Sentimiento Torito Escribiendo cartas que quizás me entiendan Cuando yo muera quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Que ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Que ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo allí en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo allí en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Sentimiento Torito Sentimiento Después que todo esté ya consumado Empezarán a llorar Empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar Y volverán a llorar Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera no quiero que llore